y estamos de regreso con combate internacional la contienda empezamos con buenas noticias con noticias impactantes con el regreso de banana ay dios mío eso es una señal pablo es una señal tenemos nueva escenografía tenemos a banana de regreso pero lo que también tenemos es a ustedes en sus casas que es lo más importante ustedes que nos dan la oportunidad de pues entretenerlos de 8 de la noche a 10 de la noche estoy muy emocionado la verdad no sabía como el público de combate de guatemala y comentar pero bueno ya hablamos mucho ya vimos un poquito en el bloque pasado lo que pasó en este cambio de combate internacional la contienda ahora sí señoras y señores creo que sí es momento de presentar a nada más ni nada menos que a las personas que hacen el show las personas que son los dueños del programa los combatientes tanto nuevos como viejos que que nos toca a que nos bueno pablo nos toca combatientes nuevos y como les comenté y se vienen nuevas historias nuevos romances nuevos retos nuevos juegos un nuevo capítulo para todos ustedes y para nosotros también pero yo ya no quiero hacerlos esperar y empezamos empezamos en una voz a cierre nada de empresa hay deus mío y empezamos con con que con que empezamos con nada más y nada menos que por arriba para mi ya vay pura a mi ya vay ahora sí con ustedes los participantes de combate internacional la contienda de ¡Costa Rica! Señor La Voz, ¿quién será el primer combatiente de este nuevo elenco? ¿Será una chica? Primero, primera, porque yo ya los vi. Y están guapísimas. No voy a decir nada, pero están guapísimas. Yo me comporto. Me comporto. Señor La Voz, ¿nos puede usted dar el honor darnos el gusto de presentarnos a la primera combatiente o el primero combatiente? Con ustedes en Combate Internacional a Contienda. Ella es Ella es Stephanie Soto Bienvenida 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 la hermana república de costa rica nuestra combatiente nuestra primera combatiente costarricense en este momento está bajando nada más ni nada menos que stefani soto alias la garza stefani a ver cómo te sientes a ver vamos a esperar que producción le traiga el micrófono muchísimas gracias producción eso ahora sí mi queridísima stefani cómo estás cómo te sentís cómo te sentís emocionada estás viviendo otra vez esa experiencia de regresar a combate cómo te sentís pero realmente me siento muy contenta fueron dos meses fuera y creo que una de las cosas que aprendí es que no siempre tenemos una oportunidad gracias a dios y a producción tengo una segunda oportunidad en una nueva temporada que está bomba con los integrantes y contenta con todo lo que está en las segundas oportunidades sirven para hacerlo de nuevo pero de manera inteligente así que quiero saber stefani que trae tú para esta nueva temporada con viaste y creo que cuando tenemos la oportunidad de salir salimos renovadas tomamos conciencia de lo que hicimos de lo que no hicimos y cuando ya ingresamos otra vez venimos con todo con otra actitud con otros rostros así que espero stefani mucho mejor de lo que ustedes vieron cuando ingresé me encanta me encanta muchos dicen muchos dicen que la tercera la vencida yo creo que en tu caso va a ser la segunda bien stefani la segunda la vencida sí o sí no sí definitivamente yo no voy a esperar la tercera no porque quizás no haya así que voy a aprovechar esta segunda segunda aquí muy contenta así es y stefani yo no te puedo dejar dejar ir sin una vueltecita está guapísimo que baile stefani y con ustedes ella es stefani soto bienvenida a combate internacional la contienda bienvenida bienvenida ay dios mío ya se está empezando mira qué belleza más adelante vamos a saber a qué equipo pertenece será naranja será azul pero que voten que voten de una vez que nos escriban en nuestras redes sociales escríbanos dónde quieren a stefani soto la quieren en el equipo naranja la quieren en el azul en el ah no ya no hay más verdad solo azul y naranja y no se olviden de comentar con el hashtag cvp internacional y entonces ahora sí señoras y señoras quién será el siguiente participante quién será el siguiente combatiente traído de costa rica creo que es momento de preguntarle el siguiente combatiente cuente nombre ha estado en otro reality de competencia se va a cop fue va a cop desde costa rica el chico que conquistará los corazones de las guatemaltecas él es jesús kevin mora me encanta me encanta cara nueva en combate esta noche presentándolos con ustedes traído desde el la tierra de pura vía pura vía pura vía pura vía pura vía pura vía mi queridísimo kevin mora a ver queremos saber quién es quién es kevin mora quién soy yo yo vengo a darlo todo por el equipo y el color así que vamos a convertir fuerte por el equipo que sea qué color te gustaría a mi kevin qué color te gustaría estar azul o naranja lo va a comprometer ahí banana le está pasando los chismes banana no sea trancho no bueno bueno el equipo que me toque voy a representarlo con el corazón y con el alma que es a lo que venimos acá de este país a hacerlo todo entonces feliz de estar en cualquiera de los dos equipos bueno sobre todo va a representar un color pero también va a representar un país claro 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 quiero pedirle a todos los guatemaltecos a toda la gente que nos está viendo ya en casa nosotros extranjeros dejamos muchas veces amores y cosas familia así que nos llenen de amor pero ustedes que nos están viendo y nos llenen este vasito una pausa como 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 dijo dejamos amores o sea que no está soltero oa que te refieres no no me refiero a la familia amores amigos no eso lo vamos a ir viendo poco a poco lo vamos a ir viendo puede ser que surge un amor puede ser que no pero eso sí mi kevin o será que ya se enamoró allá detrás porque hay chicas guapas dicen por ahí que sí y será de una tica también o será de una guatemalteca o será de hondureña qué dicen ustedes qué dicen ustedes qué dice el público aquí en producción pero si apenas estamos empezando de verdad que esos chicos no pierden tiempo pablo dicen que es mexicana por ahí dicen que es mexicana por ahí bueno que había una cosa déjame decirte aquí en combate todo pero todo se sabe las paredes tiene oídos así que ponte pilas porque si hay algo vamos a descubrir pero que hay ahorita para las mujeres para que lo gocen para que lo disfruten ahorita en su casita para el piso mire usted el perreo para el piso la actitud para el cielo ahora sí en 3 2 1 mire la música eso papacito vuelta vuelta e e e ay papacito vamos Kevin dónde está ese ánimo vamos Kevin e bueno Kevin está chileado está chileado pero me encanta como me cae bien el que me recuerda cuando yo era chiquito tampoco puede ser larga yo tampoco puede ser larga pablo como es el meneo de la cintura de pablo yo pablo yo quiero ver a pablo bailar a ver dj alan una canción para pablo por favor pablo yo quiero ver cómo meneas a ver y pablo baila y nos vamos a corte comercial muchísimas gracias sí eso 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 ya 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 tranquilo se emocionó se emocionó se emocionó sigamos mejor con los nuevos integrantes de combate internacional seguimos con costa rica y señor la voz y vamos a conocer en este momento así no tiempo 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 párale la caballería porque sólo yo bailé porque sólo yo bailé ahora sí le toca le toca a nada más ni nada menos que la mejor conductora de la televisión nacional actualmente renata compláceme por favor con una cancioncita ahora sí e 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 Renata, hombre. Ay, no, tranquilo, Banal, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Banal, ahora tenés que aportar. Fue mucho potasio, mucho potasio. Pero bueno, ahora sí, vamos a regresar con el siguiente combatiente, el siguiente combatiente de Costa Rica. Señor La Voz. Señor La Voz, por favor. Ella es una mujer hermosa que se quedó con ganas de ser campeona. Ella es Majo Naranjo. Y se viene con un cambio de look. Pero qué guapa, Majo. A ver, a ver, a ver, la ayudo por este lado, la ayudo por este lado. Pero qué caballero. Hoy sí le gané, hoy sí te gané, perdón, Marana, hoy sí te gané. ¿Cómo estás, mi Majo? A ver, que le traiga producción, por favor, primero que nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada? Sí, súper contenta, la verdad que también muy nerviosa y eso que tenemos experiencia ya de estar aquí, empezar una nueva temporada, la verdad que da un poquito de susto, pero contenta, agradecida con la producción por tomarme en cuenta, con la gente que siempre estuvo comentando, apoyándome y como lo dijeron, me quedé con ganas de mucho más y aquí estoy de regreso. Bueno, Pablo, te voy a contar un poquito, Majo empezó una temporada de combate, luego se tuvo que retirar, volvió, se termina esta temporada, por lo que vi por ahí se cayó y ahora está aquí otra vez, se levantó para traer una nueva Majo para esta temporada, una chica con mucha fuerza, con muchas ganas y con un nuevo pelo, mira qué pelo. Me encanta, me encanta, hoy sí anda bichota, anda bichota. Me siento bichota. Eso, me gusta la actitud, me gusta la actitud, a ver, mi queridísima Majo, ¿qué traes para esta nueva temporada? ¿Qué traes para ofrecerle a la gente que te está viendo? Porque ahora nos miran de muchos lados, todavía no lo hemos dicho, pero no nos miran solo en Guatemala, ahora nos van a ver en países de Centroamérica y dicen por ahí que puede ser que México también nos van a estar viendo. Bueno, como lo vieron el último día, entregué todo de mí y quiero dar eso y mucho más, vengo con muchas ganas, con mucha fuerza, con las ganas de volver a ser esa competidora que ustedes vieron en algún momento y nada, las ganas están y aquí vamos con todo. ¡Esto! Recordando que Majo ya perteneció al equipo azul, ya fue combatiente del equipo naranja y hoy combate internacional, ¿a qué equipo pertenecerá Majo Naranja? Eso lo vamos a saber, pero en un momento lo que vamos a ver ahorita es el baile de Majo, así que Majo, por favor, el set es tuyo. DJ Alan. ¡Eso! ¡Ey! 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 Majo que es una de las competencias más guapas que sale sube en combate. ¡Eso! ¡Eso! Me encanta la actitud que traen los ticos, me encanta la actitud, sí, ellos sí, pura vida, Majo, pura vida, hoy sí. Bueno, creo que es momento de que pasen al frente, por favor. Así es. Acérquense por aquí, mis queridísimos costarricenses, hermanos centroamericanos. Y ahora sí, señoras y señores, estos son los tres combatientes que van a estar compitiendo por Costa Rica. ¡Un aplauso, por favor! Bienvenidos, chicos. Y a quien se pertenecerá, vamos a descubrir más adelante, porque hay más combatientes por conocer. Hay un momento de dar bienvenida a nuevos países y ustedes tienen que estar pendientes, ¿verdad, Pablo? Pendientes, pendientes, porque si ya vieron el calibre de personas que trajeron, que trajo esta nueva competencia, esta nueva temporada de combate internacional, la contienda, imagínense lo que viene, imagínense lo que viene, hombre. Así que ahora sí, mi queridísimo Alan, ¿me pones música para despedirnos de este bloque? Sí. Por favor, mirad, algo bonito, algo sexual. Y los chicos de Costa Rica bailan así. Vamos a un corte y regresamos con mucho más de combate. Gracias. 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 Gracias.